Reciben a Juan Salvador Camacho en la Colonia Revolución Mexicana Como ya es costumbre, el candidato al partido Morena Juan Salvador Camacho ha estado visitando distintas colonias en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Muchas gracias por el recibimiento a los vecinos de la Colonia Revolución Mexicana. Escuchamos sus necesidades y nos comprometimos a ser un gobierno cercano a las colonias, barrios y comunidades. Vamos a ser transparentes y velaremos siempre por el interés colectivo. Seremos un gobierno itinerante, estaremos en las calles, en las colonias, barrios y comunidades de nuestro municipio, trabajaremos de cerca con la ciudadanía, impulsaremos el desarrollo incluyente y construiremos un San Cristóbal para todas y todos, un San Cristóbal universal, mencionó.